Hola 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 todos Hola Mariana Hola Kiul Liana Hola Hola Andrea Hola Alba Hola Jek Hola Natalia Todo hola 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 Lina Hola Mariana Y Jede Y Jacqueline, y Mario, y Marlen, Sammy, Rebeca, Jairo, y Adela, y Maura, y todo, 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 Jack. Jadeline, Jadeline, y Andrea, y Rosa, Eric. Y todo, todo, Vanessa, y Alexa, Naomi, Kim, y Camilo, y todo. Hola, 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 bienvenidos. Bienvenidos, ¿no? Aquí estoy en Corea, soy Carolina Kim, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. ¿Cómo están? Muy bien, Milagro, y todo. Duris, Guadalupe, y Hamili, y Eri, ya saludamos, ¿no? Saori, Romu, y Angélica, y vos, Noah, y todo. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahorita? Sí, estoy muy bien, siempre muy bien, ¿no? Estoy muy feliz con ustedes. Ayer primera vez empezamos la clase en vivo desde Corea, ¿no? Ahorita estoy en Corea, en Seúl. Ahorita aquí Corea es como miércoles, ¿no? Miércoles a las nueve y cincuenta y siete. Hola, hola, todo. Hola, Dulce. Hola, Nicole, Victoria, y Gabi. Jimena, Emilio, Dana. Todo, 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 todo. Jennifer y Salmones, y Edwini. Y todo, 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 todo. Ya, Yamilet. Yamilet, ¿no? Yamilet. Y Patricia, y Augusto. Y qué más, Katia. Katia también. Y Edwin, Victoria, y Adriana, Agu, y todo, todo. Carla. Hola, hola, Alba. Linda y todo, ¿no? Todo, todo. Sí, ¿qué tal fue? Allá es como ahorita, martes, ¿no? Martes. Aquí estoy en miércoles. En miércoles de la mañana. Ahorita Corea de nueve y cincuenta y ocho, ¿no? Hola, hola, hola a todos. Hola a todos, ¿cómo está? Estoy muy bien, ¿eh? Hola, maestra Linda, Lady, también, Carolina, Dina, y todo, ¿no? Todo, todo está entrando. Todo está entrando, estoy esperando para saludar, y después de saludar, y hoy también vamos a empezar una clase con ustedes en vivo desde Corea, ¿no? Sí, muy bien, Fusco, todo Camila. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, creo que estoy esperando esa clase, algo así, ¿no? Kim, saludame. Sí, de Costa Rica, y todo. Chai, Shuru. Así que, bueno, todo, venga, 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 bienvenidos. Bienvenidos, Lynn. Lin, 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 José Luis, Camila, y todo, bienvenidos. Todo, Isabela, y todo, bienvenidos, ¿no? Estefani, Luisa, y todo, muy bien. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, a todos están entrando. Sí, oh, Angel, Lin, ¿año hace, oh? Ahí también hay Brasil, pues, yo voy a hablar. Como dice, cada país, aquí está como muchos países, ¿no? Ahorita estoy en Corea, algunos están en México y Guatemala, voy a, voy a llamar, ¿no? Voy a llamar. Primero, presente, México. Sí, soy México, México, México. México, sí. Ahorita, Guatemala. Guatemala, sí, soy Guatemala, Guatemala. Hondras. Hondras, sí, Hondras. El Salvador, sí hay El Salvador. Costa Rica, Costa Rica, también sí hay. Costa Rica. Nicaragua, sí, todos bienvenidos. Y ahora está Perú. Perú, sí hay Perú. Y también Colombia, Colombia. Qué chévere, Colombia. Y también Ecuador, Ecuador. Ecuador, sí hay Ecuador. Y Panamá. Panamá. Sí, soy Panamá, soy de Panamá. Panamá sí hay, ¿no? También Bolivia. Bolivia, viva Bolivia. Y también República de Dominicana. República de Dominicana. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Paraguay. Paraguay. Puerto Rico, sí, Puerto Rico, sí. Puerto Rico, también Cuba. Cuba, 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 ¿sí hay? Bien, entonces está escribiendo, sí, soy México, Argentina, Ecuador, Nicaragua. Sí, todo, todo, venga, 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 venga. Y también Argentina. Argentina, Argentina, Miki, de Argentina. De Andrea, de México, también está escribiendo, también. Claro, cómo no, Chile, Chile. ¿Dónde está Chile? Oh, Chile, Diana. Diana de Chile, bienvenidas. Y también Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. También si hay Brasil. Claro, cómo no. Oh, y también Uruguay. Uruguay, Uruguay. Ah, sí, sí hay. Agu de Uruguay. Agu de Uruguay. Estados Unidos. Estados Unidos también sí hay, ¿no? También España. España, Laura, de España. Y también Italia. Italia, sí, España. Sawa, Sawa, Sawa. También si hay Italia. Y también de Corea. Aunque no es coreano, ¿no? Pero, y, ah, sí, maestra, estoy, ahorita estoy viviendo en Corea por mi trabajo, mi estudio, todo así. Todo está escrito. Bien, saludame. Y todo, ¿no? Si hay, mira, siempre me dicen que como esa parte, muy emocionada, ¿no? Aunque yo vivo en Seúl, yo puedo comunicar con ustedes. Aunque vive en México y Guatemala y Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, no importa. No importa. Nosotros podemos hablar, ¿sí? Muy bien. ¿Ya listo? ¿Listo para empezar clase? ¿Sí? Bien, 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 bien. Todo está escribiendo. Sí, España, sí. España, Laura, creo que ahorita a las 12 y 3 de la madrugada, España, ¿no? Qué bueno. ¿Está esperando mi clase para disfrutar conmigo? Qué bueno. Sí. Sí, sí, ya empezamos. ¿Empezamos? Bien. Oh, está ahí con la copia. Bien. Ya, vamos a empezar, ¿no? Hoy, hoy vamos a hablar sobre qué tema hablamos. Hoy hablamos de un tema de presentación personal, ¿no? Ayer nosotros aprendemos como saludos, despedidas. ¡Añáseo! ¡Añá! Eso hablamos, ¿no? Sí, esa parte no es tan difícil para ustedes, ¿no? Porque muchas veces han escuchado esta palabra y también han practicado como esta letra, ¿no? Añáseo. Añá, pues, no es muy difícil. Entonces, hoy vamos a empezar una clase sobre presentación personal. Y, pero, presentación personal, hay varios tipos, ¿no? Hoy nada más vamos a hablar sobre nombre, ¿no? Nombre. ¿Por qué? Ustedes siempre, como encontramos una coreana y coreano, primero tiene que saludar. ¡Añáseo! Y luego, me llamo Carolina, yo soy Carolina. Tiene que hablar su nombre, ¿no? Su nombre. Por eso hoy vamos a aprender cómo hablamos mi nombre en coreano. ¿Sí? ¿Empezamos? Bien. Mira. Mira. ¿Quién está? ¿Quién es ese guapo? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Sí, estoy esperando. Tu comentario. La mejor maestra. Muchísimas gracias, Ulce. Moluma. Sí. Maluma, baby, ¿no? Maluma, baby. Maluma. ¿Sí eres? Maluma. Maluma, para presentar, él va a hablar así, ¿no? Hola, yo soy Maluma. Baby, Maluma, baby. Así va a hablar, ¿no? Pero en Maluma también puede hablar en coreano, ¿no? No sé, pero él tiene que hablar coreano en un escenario de Corea. Entonces, hola es Añeo Azeo. Esa parte, a él aprendemos, ¿no? Pues no hay problema. Añeo Azeo. Pero él tiene que hablar, yo soy Maluma, ¿no? Maluma. Pero en coreano, ¿cómo se dice? Por eso. Pregunta, ¿no? Pregunta. Vamos a hablar. Mira, aquí, yo, a ver, a ver, yo soy Maluma. Por ejemplo, hay un número, nombre, ¿no? Nombre. Entonces, yo es en coreano, cheonun. Cheonun. Esa parte es formal, ¿no? Formal. Hoy vamos a, ahorita hablaba, hoy vamos a hablar como formal, ¿no? Yo es, cheonun. ¿Sí? Vamos a hablar, ¿no? Ya saben, ¿no? Para practicar y para mejorar tu coreano, tiene que pronunciar. Pronunciar y practicar conmigo. ¿Sí? ¿Está bien? Cheonun. Cheonun. Eso es, cheonun. 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 Oh, muy bien, muy bien. Todo está escribiendo. Oh, bien. Cheonun. Cheonun. Hay un nombre, ¿no? Maluma. Por ejemplo, esa parte es nombre. Maluma. Im. Im. Ni. Ni. Ese ni, ni de ni modo, ¿no? Da. Da de Daniela. Entonces, Cheonun. Cheonun. Maluma. Im. 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 Si así es, ¿no? Si no hay problema. Ese parte puede entrar su nombre, ¿no? Por ejemplo, José입니다. Muy bien. Escribiste. Muy bien. Y también, Carlos입니다. Leslie입니다. Patricia입니다. Felipe입니다. Sheila Todo está escribiendo muy bien Sí, muy bien Paul también Creo que esa parte muchos guapos ya saben cómo es la letra, ¿no? Pero tiene que pronunciar Tiene que practicar Yo soy alma Yo soy alma Yo soy tina Miria Todo está escribiendo muy bien Tiene que hablar, ¿no? Tiene que hablar Esa clase, si es como gramaticalmente no voy a hablar así para hablar, para hablar, ¿no? Muy bien, entonces, yo soy Maluma Entonces Maluma en Corea va hablar así ¿Cómo cantar? Vamos a feliz, vamos a feliz, feliz los cuatro Algo así, ¿no? Su canción Maluma, baby Él va cantar en Corea, ¿sí? Pero antes de cantar Hola, soy Maluma Yo soy Maluma Él va hablar así, ¿no? Sí, muy bien Todo está escribiendo muy bien Todo está escribiendo muy bien Todo está escribiendo muy bien Ya salió Otro hombre, ¿no? Usted tiene que practicar Usted tiene que practicar Y vamos a practicar, ¿no? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Si tú está escribiendo Creo que Messi Messi también Dice, ah, yo voy a viajar a Corea Pero soy Messi Yo quiero presentar mi nombre en Corea En Corea, ¿no? En Corea, ¿no? Entonces Messi va hablar así ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Ah, es mi hermano Es mi hermano De verdad, de verdad Sí, que no me esímite también Oh, Dina Escribiste muy bien ¿Sí? ¿Sí? Sí, jugador de fútbol, Andrea Sí, mi favorito Sí ¿Sí? 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 Si ya está aquí no hay problema, ¿no? Usted también se puede hablar ¿Sí? 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 Muy bien ¿Sí? ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? ¿ каких, тысяч? Shakira, si Shakira no? Shakira también va a cantar en Corea Entonces Shakira va a hablar en coreano para saludar y para presentar su nombre, ¿no? Entonces Shakira va a hablar ... Hola, soy Shakira. ¿Puedes hablar? ¿No hay problema? Mariana. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¡Ah, muy bien! Escribíseme muy bien. ¡Gatía! ¡Sáquira! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Hola! ¡Crescían! Sí, Jennifer, adiós. Yo soy Elizabeth. Así puedes escribir, ¿no? Alejandra. Todas lo escribiste muy bien. Yo soy Messi. ¿Quién sabe? ¿No? Messi. Shakira está mirando mi video en vivo. Sí, yo también quiero aprender coreano con Carolina Kim. Estoy mirando mi video. ¿Por qué está saliendo mi foto y mi nombre? Sí, muy bien. Así puedes hablar, ¿no? Ahorita, ¿quién va a salir? ¿Quién va a salir? Salúdame, Jimmy. Por favor, salúdame. Ya, ya, ya. Que ella es Shakira. Carlos, escribiste muy bien. Así puedes escribir, ¿no? Ya, matala. Ahorita está saliendo Alejandro Fernández, ¿no? Alejandro Fernández. Sí. Alejandro Fernández. Él también va a presentar su nombre. Primero, saludos, ¿no? 안녕하세요. Yo soy Alejandro Fernández, ¿no? Yo soy Alejandro Fernández, ¿no? Yo soy Alejandro Fernández, ¿no? ¿Se puede presentar su nombre, no? 안녕하세요. Yo soy Alejandro Fernández, ¿no? Yo soy Alejandro Fernández, ¿no? Camila, ¿no? Si también me escribiste, escribiste muy bien. Sí, por eso. ¡Andyo! Yo soy Alejandro Fernández, ¿no? Entonces, yo soy Alejandro Fernández, ¿no? Matala. Así canta con un traje de mariachi, ¿no? Qué bueno. Si todos están escribiendo, ¿no? Yo soy Alejandro Fernández, ¿no? Yo soy Alejandro Fernández, ¿no? Si así no hay problema. Ah, maestra, hasta aquí muy sencillo. Yo sé todo. Pero más importante es tiene que hablar. Ah, sí, yo soy Alejandro. 안녕하세요, yo soy Alejandro. Pero no puede hablar. Tiene que practicar. Con los coreanos. Con las coreanas. Muy bien. Pero nada más. Yo soy Alejandro. Pero tenemos como otro estilo también. Ustedes también. Si soy Carolina. Por ejemplo, soy Carolina. Algo sencillo. Pero hay varios tipos. Por eso los coreanos también como varios tipos de como varios tipos de palabras. Aunque yo soy Carolina. Pero hay otro tipo. Yo es. Yo es. Yo es. Entonces, yo es. Aquí entra nombre. Por ejemplo, Carolina. Carolina. Y. E. Yo. Ya saben, ¿no? Yo, yo, yo. Y. 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 Y de Y. Y de iglesia. Y de iglesia. Y de iglesia. Y de. Y de. Y. 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 Yo, yo, yo. No. Entonces, yo no. Carolina. No es. Yo no. Y. Por ejemplo, yo no. Jasmine. Y. 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 pero hay dos tipos siempre, siempre hay varios tipos de como palabras entonces que lastima en coreano también hay dos tipos Imnida es igual igual, igual, todo puede usar Alejandro Imnida Jasmine Imnida, Benjamin Imnida no hay problema pero como este tipo tiene que pero esa parte no es fácil porque es diferente porque no es igual, igual, igual a ver, vamos a ver por ejemplo, vamos a ver número uno si, todo está escribiendo muy bien número uno Daniela Adriana Sofía, Mario Diego Antonio, esa parte es número uno número dos, Vivian Isabel Carmen Ángel Daniel Iván número uno y número dos ¿Qué diferencia tiene? Sí, mi pregunta es ¿Qué diferencia tiene? Sí, todo está escribiendo ¿Cómo se dice? Hola, soy Jorge Jorge ¿Qué diferencia tiene? ¿Dónde está escribiendo muy bien? Iris También Ya, me Iris Sí, así es, ¿no? Sí, por eso esto es... ¡Oh! ¡Wow! ¡Laura! ¡Uh! ¡Qué felicidades! Laura dice que se termina en vocal o consonante. ¡Uh! ¡Interelante, Laura! Mira. ¡Oh! ¡Sí, eso también! No termina con vocal. ¡Oh, qué bueno! Mira, así es, ¿no? Grupo de número uno termina vocal, ¿no? Vocal. Daniel, la, a, Adrián, na, a, Sofía, a, Mario, o, Diego, o, Antonio, o, pero número dos. Vivian, n, ¿no? Isabel, r, Carmen, n, ángel, r, Daniel, r, Iván. N, ¿no? ¡Oh! ¡Todo inteligente! Sí, por eso, por eso ese número uno termina como vocal. Por ejemplo, usted tiene como... Y, KIA, entonces, 저는, LIGIA, IEYO. No es IEYO. IEYO, IEYO, IE, 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 IEYO. Y Patricia, IEYO. Sí, así es, ¿no? Y... Y... ASLIELLA... IEYO. ASRIELLA... IEYO. Eso, ¿no? Obie, opelia, bachim. Sí. Es sin bachim, ¿no? Entonces, Entonces, Yo sé, yes, y, e, e, junto más rápido, ye, 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 yo, ye, yo, así es, ¿no? Yo sé, yo, daniela ye, yo, así hablamos, ¿no? Oh, bien, bien. Pero mira, aquí está escribiendo Agustina. Escribiste muy bien, pero no es yo-nun, yo-nun, yo-nun. Esa pronunciación, esa parte de yo-nun es, creo que, un poco difícil para ustedes. Porque ese J, no hay pronunciación en español, es un poco difícil, pero vamos a practicar. No es, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Ay muchas gracias Fernando, 고생. ¡Tanís, no muy bonito! ¡Use eres muy bonita! Gracias. Gracias, gracias, ¿no? Por eso, 저는, 저는 Daniela Ieo. Así tiene que hablar, ¿no? Sí, muy bien. Patieo. Escribiste muy bien. No, no, Gino ya. Dice Gino, si escribiste muy bien. Mira, Daniela Ieo. Tiene que quitar I. Sí, escribiste, 저는 Daniela Ieo, ¿no? No. Quita I, nada más. Yo, Daniela Ieo. Así es, ¿no? Señora, ¿no? Yo, Elizabeth Ieo. Sí, muy bien. Yo, yo, ¿no? Hola, Alexandra Ieo. Sí, escribiste muy bien. Hoy es muy bonito. Gracias. Gracias, ¿no? Mira, yo escribiste muy bien, y también, alguien también, ah, sí, aquí, yo escribiste uno, pero tienes que escribir uno, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, dos, ¿no? Dos, sí, muy bien, y también tiene nombre, termina consonantes, ¿no? Por ejemplo, Vivian, Isabel, Carmen, Ángel y Daniel, y Iván, ellos tienen que hablar, yo, 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 ¿no? Por ejemplo, Vivian, I-E-O. ¿Qué es eso? Sí, así es, ¿no? Sí, todo está escribiendo muy bien. Oh, Robins, yo no, Robinsen, I-E-O, porque Robinsen termina como consonantes, ¿no? Entonces, yo no, Robinsen, I-E-O, ¿sí? Porque puso, I-RUM, I-RUM es como nombre, ¿no? Nombre en coreano es I-RUM, ¿sí? Mira, yo no, Valentina, Yo-Yo, no. Yo no, Valentina, I-E-O, I-E-O, falta una paleta, ¿no? Una paleta, ¿sí? Yo no, Wendy, I-E-O. Yo no, Andres, I-E-O, Andres, I-E-O, Andres, I-E-O, Andres, I-E-O, Andres, I-E-O, ¿no? I-E-O, muy bien. Todo escribiste muy bien. Sí, así, Vivian, I-E-O, 저는 Karen, I-E-O. Muy bien, ¿no? Sí, ya, entonces, usted puede saludar, puede hablar su nombre, entonces, ya, ya, puede encontrar un coreano para hablar en coreano, ¿no? Qué suerte. Sí, ya puede. ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí está mi obra. Mi obra está aquí, ¿no? Ja, ja, ja. Aquí está mi obra. ¿Quién es? Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin. Entonces, Ricky Martin también va a cantar en coreano. Él tiene que saludar en coreano y también tiene que presentar su nombre. Por eso, muévete duro, muévete duro, muévete duro. Ja, ja, ja. Drop it on me, drop it on me, drop it on me. Ja, ja, ja. Así va a cantar, ¿no? Entonces, Ricky Martin tiene que hablar en coreano. Entonces, él va a hablar. ¡Anhiong하세요! Yo soy Ricky Martin Ieo. ¿Por qué Ieo? Ricky Martin, último tiene consonantes. Entonces, yo soy Ricky Martin Ieo. Así va a hablar, ¿no? ¿Sí? Ricky Martin Ieo. Así va a hablar. ¡Ah! Luigi Brand, ¿no? Luigi Brand, ¿no? Luigi Brand, es mi esposo, por favor. Por favor. Mío, mío. Sí, así es, ¿no? Sí, por eso, yo soy Ricky Martin Ieo. ¿Por qué Ieo? Último es consonantes. ¿Sí, bien? ¿Ahorita qué? ¿Quién va a salir? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Es Carlos Cardel, ¿no? Carlos Cardel, como padre de tango. ¿Sí? Canta muy bien. Ja, ja, ja. Gracias. Dice que canta muy bien, maestra. Ja, ja, ja. Me das un saludito, maestra. The K-pop. Pop. K-pop. Sí, así es, ¿no? Ricky Martin Ieo. Así hablamos. Entonces, él es Carlos Cardel. Cardel, ¿no? Termina. Consonante. Entonces, ¿cómo va a hablar? Muy bien. ¿No hay problema, no? Muy bien. ¿Quién está? Con calma, boom boom girl Sí, eso también Mi favorito cantante ¿No? Dedianki, Dedianki Dedianki Entonces Él tiene que escribir Primero tiene que checar su nombre Terminal último es Mukan Entonces, 안녕하세요 Yo soy Dedianki Dedianki Más cortito Yeo Yo soy Carlos Cardel I E Yo Pero esa parte termina vocal Entonces, yo soy Dedianki Yeo Dedianki Yeo Así es Así es Yo soy Nicky Martin Edwin Escribiste muy bien Sí, cantante Maestra También se pronuncia 이름 Sí, 이름 Sí, 이름 이름 es nombre 이름 Sí Pero mira Es Patricia Yo soy Carlos Cardel Y E Yo Mira Checa este ¿Por qué tú escribes ese? Uno, dos No es dos Nada más Uno Adelante 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 ¿Sí? Muy bien Maestra, ¿te gusta el reggaetón? Sí, me gusta el reggaetón Pero no me gusta mucho esa letra Nada más me gusta ese ritmo Para bailar Algo así, ¿no? Sí Bien ¿Ahorita quién está saliendo? ¿Usted sabe quién es él? También Él me gusta mucho Me gusta mucho Pero ese cantante Es paleta, ¿no? Pero Quita uno Nada más uno Y ello ¿Sí? ¿Cómo se dice Genesis En coreano? Genesis es Genesis Nada más Diferente Escribimos, ¿no? Sí, por eso ahorita Vamos a hablar Él es Diego Diego Termina Vocal Entonces Entonces ¡Hola! Yo soy Diego 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 Así va a hablar, ¿no? Muy bien Muy bien ¿Hasta aquí no hay problema? Sí, Diego Torres Maestra, ¿te gusta el reggaetón? Claro Me gusta mucho BTS Fake it love Fake it love Sí, claro Me gusta Todo me gusta Ah, sí, color de esperanza Me gusta mucho Sí Sí Sí, por eso hasta aquí No hay problema, ¿no? Es fácil, ¿no? No es difícil Para ustedes Bien Ahora vamos a ver Pero ya hablamos como Mas formal, ¿no? Mas formal ¿No? 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 Pero entre amigos Entre amigos Como un niño Para hablar Para presentar Mi nombre Es como informal Como tú, ¿no? Como tú Entonces vamos a hablar Todo, todo hablamos Yo no Yo no ¿No? Pero ahorita este yo es Na no Más fácil para pronunciar Para ustedes, ¿no? Na 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 de naranja Nen 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 Na Nen Na Aquí entra nombre, ¿no? Por ejemplo, Carolina Carolina Ta Na Na Carolina Ta 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 De damas, ¿no? Na Na Carolina Ta ¿Sí? Pero aquí también Porque tiene dos Ya sabe, ¿no? Ya sabe Na 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 Jasmine Ida Na 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 Jasmine Ida Si así puede hablar, ¿no? Si ya sabe, ¿no? Si Si maestra Ya aprendemos Por eso Interlente Es el primero Parte 1 Daniela Adriana Sofía Mario Diego Antonio Antonio termina vocal Entonces Nadama Ta Na Na Daniela Ta Adriana Ta Así es, ¿no? Pero ese grupo dos Vivian 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 Ida 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 Vivian Ida Si así puede hablar Vivian Ida Si Isabel Ida Carmen Ida Ángela Ida Daniel Ida Iban Ida Si así puede hablar, ¿no? Oh, muy bien Oh, muy bien Nanen Udeles Ida Nanen Jinada Oh, escribiste todo muy bien Nanen Aleda Nanen Jessica Si así Nanen Jinada Así se puede Muy bien Escribiste muy bien, ¿no? Si así puede hablar ¿Quién eres? Sí, escribiste muy bien. Laura, sí. Oh, escribiste bien. Oh, todo muy bien. Inés, otra vez. Profesora Kim, ¿puedo ir al baño? Adelante, por favor. Adelante. Si así puede hablar, escribir, ¿no? Una se llama Caseline, ¿no? Caseline, entonces, danen Caseline Yeo. Sí tiene que escribir así, ¿no? Muy bien. Él es Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel. Luis Miguel va a presentar su nombre en Corea. Entonces, Annyeong, porque para jóvenes, ¿no? Para jóvenes, informar. Annyeong, ya saben, ¿no? Por lo menos, Annyeonghaseyo. Informar. Annyeonghaseyo. Nanen Luis Miguel Ida. Luis Miguel Ida. Sí, nanen Camilo Ida. Sí, escribiste muy bien, Camilo. Ya se puede hablar, ¿no? Nanen Luis Miguel Ida. Ya se puede hablar. Muy bien. Ahorita. Ahora quien, ahora quien. Ahora quien. Mark Antony, ¿no? Mark Antony. Ella va a hablar. Annyeong. Annyeong. Nanen Mark Antony ya. Nanen Mark Antony da. Nanen Mark Antony da. Nanen Mark Antony da. Así puede hablar, ¿no? Sí, Jennifer ida. Jennifer da. Nanan a Jennifer da. Sí. Nanen Karen y da. Sí, así. Y ahorita. Todo termina da, da. Pero ese termina da. Sentimos como más estricto. Más. Nos sentimos muy cercano. Normalmente para hablar, como conversación, usamos más esa parte, ¿no? Nanen. Na. Nun. Hasta aquí igual. Nan. Nombre. Carolina. Ya. Nanen Carolina ya. Nanen Benjamin ya. Ya saben, ¿no? Porque ya, ya. Se terminan. Mocal. Entonces, ya. Nanen. Nanen Daniela ya. Nanen Adriana ya. Nanen Sofía ya. Nanen Mario ya. Sí, escribirse muy bien. Nanen Mark Antony da. Sí, escribirse muy bien. Sofía ya. Nanen Mario ya. Nanen Diego ya. Nanen Antonio ya. Pero terim ne consonantes. Nanen Vivian ya. Annyeong. Nanen Isabel ya. Annyeong. Nanen Carmen ya. Annyeong. Nanen Angela ya. Annyeong. Nanen Daniel ya. Annyeong. Nanen Iván ya. Sí, así puede hablar, ¿no? Sí, nanen Dana ya. Nanen Pamela da. Nanen Francisca ya. Sí, así. O, escribirse muy bien. Nanen Mark. No es I ya. Nanen Mark ya. Kita I. No. Nanen Mark ya. Nanen Jessica ya. Annyeong. Nanen Crystal ya. Nanen Crystal ya. Nanen Crystal ya. Así. Muy bien. Anилсяusa. Q days are you going? Maaq Andsoũni. Maaq Andsoũni. Esa pronominci NA usWSitemolo. AnneSôni. Entonces, Ansoni. 금ira parte. Annsoní. Si? ¿Quién es él? Quiero comer yo también. Tengo hambre. Es como Miki Jem, ¿no? NIKKI JEM 안녕 나는 NIKKI JEM 이야 Si? 안녕 나는 NIKKI JEM Así puede hablar, ¿no? 나는 Dina 나는 Karen Si todos escribiste muy bien 나는 Wendy 나는 Jair 안녕하세요 Pero mira, Sonia escribiste 안녕하세요 Es formal, ¿no? 나는 es informal Es poco no combinación bien, ¿no? 안녕하세요 저는 Sonia 입니다 안녕 나는 Sonia Así es, ¿no? Muy bien ¿Quién salió? ¿Quién salió? También salió un guapo Despacito ¿Esto saliendo? Luis Poncín ¿Tenim la última? Sí, vocal Entonces, 안녕 나는 Luis Poncía 안녕 나는 Luis Poncía Yo voy a cantar una canción muy famosa Despacito ¿Has esto? Sí, muy bien Por eso, 안녕 나는 Luis Poncía Hasta aquí no hay problema ¿Sí? ¿Dónde está hablando? Sí, Niki Deme es un cantante de leggetón Sí, yo sé Maestra, ¿puedes explicar lo que IA y IA? IA y IA hablamos, ¿no? Mira, otra vez vamos a ver Sí Termina vocal Entonces escribimos IA Termina consonantes Escribimos IA ¿Sí? No hay problema ¿Sí? Sí, despacito Los coreanos también Casi todo No casi todos No, jóvenes Jóvenes Sí, coreanos Saben todo despacito, ¿no? Despacito No hay problema 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 Sí, muy bien Sí, así puede escribir, ¿no? Escribir y hablar Sí, hasta aquí hablamos Aprendemos sobre el nombre ¿Cómo puedo presentar mi nombre? Entonces vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí hay Isabel Iván Ella tiene consonantes, ¿no? Último letra es consonantes Daniela y Antonio tienen vocales Entonces Yo soy Isabel para hablar como tú, ¿no? Yo soy Isabel Yo soy Isabel Tú como informal Yo soy Isabel i da. 나는 Isabel i da. Daniela y Antonio termina como vocal para forma, como palabra Ahora, de forma. 나는 Daniela da. Así es, ¿no? Ahora otro. Isabel iban, como termina consonantes. 저는 iban hei-e-yo. 이거 뭐 en formal? 나는 iban he-ah. Sí, ahorita Antonio ¿No? Antonio. 저는 Antonia y-e-e-yo. Por eso ustedes, que una de escuchen muchas veces, no? Yo soy súper junio, oeo, oeo, súper junio, oeo, 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 súper junio, oeo, así hablamos, oeo, y informal, 나는 Antonio, ya, 나는 Antonio, ya, si así puede escribir, no, si entonces escribiendo muy bien, si accede, si mira, papá, me, 선생님, tengo una amiga que se llama Caceline, por eso ya hablamos, no, si, 저는 Caceline, yeo, yeo, si, pero porque dice, ajá, dice que Caceline, Caceline, por ejemplo, Caceline, Caceline termina vocal, porque entonces, en, depende de como pronunciación, no, Caceline, yeo, Caceline, ee, termina, e, yeo, si así puede hablar, no, pero Caceline, yeo, Caceline, yeo, depende de pronunciación, si, muy bien, hasta aquí no hay problema, no es tan difícil, no, azul, bienvenido, hola, llegué tarde a clase, hola desde Corea, viva BTS, si, viva, si, Alondra, si, Alondra, si, Alondra입니다, 저는 Alondra입니다, no, pero, que crees, usted de todo habla perfectamente, hola, yo soy Carolina, no, habla, si hablamos, eso es como 100% exactamente, no, pero, usted habla siempre, hola, soy Carolina, hola, Carolina, así también hablamos, no, coreano también, quitamos, 저는, por ejemplo, 안녕하세요, Carolina입니다, nada más eso, no hay problema, ah, maestra, porque yo no puedo pronunciar bien, 저는, entonces, sin 저는, también puede hablar, 안녕하세요, Carolina입니다, así también puede hablar, 안녕하세요, Carolina, yeo, no hay problema, no, 안녕, 나는 Carolina ya, sin, 나는, no hay tanto problema, no, pero para estudiar, tiene que hablar completamente, no, para estudiar, 저는 Carolina입니다, así es perfecto, 저는, sin 저는, sin 저는, Carolina입니다, nada más no hay problema, no, muy bien, maestra, mañana hay clase, como no, mañana también si hay clase, si, que buena, hasta aquí no hay problema, si, mañana si hay también clase, mañana también si hay clase, por eso, si quiere hablar, saludos, y tu nombre, puede llamar, puede, primero puede mandar mensaje por Instagram, no, a mi Instagram, voy a llamar a ustedes, a ver, a ver, a ver, voy a checar, tantito, tantito, si quiere llamar conmigo, puede mandar mensaje, no, por Instagram, entonces voy a llamarte, si, pero tiene que hablar en coreano, no, como saludos, y tu nombre, en coreano, si puede, estoy esperando para llamar contigo, ha sido un concierto de BTS, todavía no, Paula, ya, 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 ya Yulies 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 igual Yulies 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 Si puede escribir así En coreano Yulies Voy a llamar Una chica A ver A ver A ver Con quien voy a llamar Hola Hola guapa ¿Cómo te llamas? Xamela Xamela Sí Ah pero en coreano En coreano Ah tantito 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 A ver a ver a ver Yo tengo que Conectar ¿no? A ver a ver a ver Para ver juntos A ver A ver A ver Hola Hola chica Hola Hola guapa Hola ¿Cuál es tu nombre? En coreano En coreano Xamela 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 Oh muy bien ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Uruguay ¿Dónde? A Uruguay Uruguay Wow De verdad Que ciudad de Uruguay Montevideo La capital Ah de verdad Montevideo Yo he ido a Montevideo Me gusta mucho Esa ciudad Muy bonita ¿no? Es muy bonita Montevideo La verdad que sí Ay que bueno ¿Qué hiciste hoy? Está con mi familia Y obviamente Ver clase de coreano De mi profesora favorita Ay muchísimas gracias Entonces está esperando Mi clase Por supuesto Ay que bueno Ahorita no tiene como No tiene clase afuera ¿no? Porque tiene que quedar en casa En Uruguay también Sí En Uruguay tenemos clase hasta unos días Nos tenemos que quedar en casa Entonces en casa Entonces aprovecho En mis clases de coreano Ah Ok Muy bien Entonces ayer también tomaste mi clase No Mira por sí Ah que bueno Entonces mañana 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 vamos a tomar otra vez Conmigo ¿no? Sí por supuesto Ah muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a Lograr Tu sueño Tu sueño Creo que tu sueño Es como vivir en Corea Ay hay gallina Conocer a BTS Ah sí Para conocer BTS en Corea Qué buena Entonces nos vemos pronto Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bye 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 Ay que bueno Si ¿Alguien quiere más? Adiós A ver a ver a ver a ver a ver Bien ¿Quién está llamando? A ver a ver Hola Hola chica Hola chica ¡Hola! ¿Cuál es el nombre? ¡Hola! ¿Cuál es el nombre en coreano? ¡Yo soy Dana! ¡Oh, Dana! Sí, habla bien ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, muy bien! ¿Tú aprendiste el coreano conmigo? ¡Ah, mira, guapas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Habla muy bien! ¿Pueden hablar otros coreanos? Aún creo que no Pero sí, sí, estoy empezando Empecé hace como un mes ¡Oh! Y hasta ahora voy por eso Pero pronunciación es muy buena ¿Otra vez? ¡Adiós! ¡Oh, muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Pronto tú puedes hablar muy bien Más que yo ¡Qué bueno! ¿De dónde eres? Yo soy... Soy de un pueblito Se llama Talaigua Nuevo ¡Ah! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Muchísimas gracias por tu llamada! ¡Sí! Ayer también tomaste mi clase, ¿no? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bueno! Entonces mañana y otro día y también vamos a estudiar juntos, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! Entonces nos vemos mañana! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Adiós! 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 ¡Glase, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal fue clase de hoy? ¡Sí! ¡Maestra! ¿Le gusta twice? ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Ay! ¡Desde Colombia! ¡A mí también! ¿Sí? Entonces está escribiendo... ¡Ah! Creo que no salió bien como este internet, ¿no? ¡Ah! ¡Otra vez! Voy a tratar, ¿no? Voy a tratar, ¿no? ¿Por qué no funciona bien internet? Porque yo quiero mostrar mis guapos y una llamada, videollamada para...